No todos los techos serán estándar rectos hacia arriba y a dos aguas. Deberán saber cómo hacer techos a cuatro aguas con torretas, cónicos y abuardillados. En un techo a cuatro aguas hay dos maneras de trabajar. Consulten el SAM para las instrucciones. Para un techo a cuatro aguas, recomendamos una base resistente al agua e impermeable. Si aplican WinterGuard en los aleros y en las cumbreras, instálenlo primero a lo largo de los aleros y luego superpongan el WinterGuard desde la cumbrera sobre el alero. Los techos cónicos y las torretas exigen un trabajo intensivo cinco veces mayor que un techo estándar. Lo primero que deben hacer es aplicar WinterGuard. Previene las filtraciones en las juntas necesarias para instalar una torreta. Luego marca en líneas con tiza desde el punto central del pico al alero a intervalos de media lengüeta. Se calcula el tamaño para asegurarse de que las tejas asfálticas queden en forma plana y uniforme. Las porciones serán más pequeñas a medida que lleguen a la cima. Consulten el SAM para techos en forma de L y abuardillado. La transición del techo principal a la abuardilla deberá ser suave y, por supuesto, debe evitar las filtraciones.